Subrayó. Luan García se reencontrará con un compatriota, el delantero Rafael Navarro, con quien compartió en el Palmeiras y ahora está haciendo una gran labor con el conjunto de Colorado de la Major League Soccer. Conozco bien a su delantero, fue mi compañero en Palmeiras de Brasil y es un gran jugador. El central espera que al lado del uruguayo Bruno Méndez puedan continuar con una buena adaptación para dar seguridad en la saga a los diablos. Bruno un gran jugador, he jugado en contra de él en Brasil algunas veces, hablamos mucho, yo hablo portugués y estoy empezando a hablar español, entonces hablamos mucho, platicamos mucho y así creo que vamos a hacer lo mejor para el equipo. García también aprovechó la oportunidad de agradecer el apoyo de la afición en Toluca y Estados Unidos. A los aficionados me gustaría agradecer por todo lo que están haciendo por nosotros, desde Toluca hasta acá en Estados Unidos, en todos nuestros partidos tenemos a afición de Toluca apoyando, concluyó. Por otro lado, juego complicado para ambos. Renato Paiva espera que los diablos puedan retomar su juego y plasmar su identidad en la cancha en choque ante Colorado Rapids que no será sencillo para Toluca, pero los diablos tampoco lo serán. Estoy muy seguro de que tendremos un partido muy difícil pero también colorado, así que espero un gran juego, un gran espectáculo y espero que mi equipo pueda plasmar su estilo en el último juego, siento que estuvimos lejos de nuestro juego. Así que espero y estoy seguro de que Toluca jugará como sabemos hacerlo y como queremos. Con estas palabras expresó el portugués Renato Paiva, director técnico de los diablos, su expectativa en torno al juego de este martes ante Colorado Rapids, correspondiente a los octavos de final de la Leagues Cove 2024. En atención a medios previo al partido, Paiva reconoció en Colorado a un rival de cuidado, luego de que ha mostrado buen nivel ante equipos mexicanos como León y Bravos, eliminando a estos últimos, pero aseguró que para Toluca el modo en que jugamos es la parte más importante. No podemos perder nuestra identidad, el objetivo es plasmar nuestra identidad en el campo de juego ante Colorado. El portugués aseguró que Toluca ha logrado revertir los aspectos adversos como los viajes y el hecho de jugar en clima extremo y siempre como visitantes. Y en vez de quejarnos, convertir en motivación y fuerza, y así fue en el último partido. Cuando nos faltó algún talento táctico, tuvimos la creencia, la voluntad, la personalidad de hacer un gol en el minuto 94, y eso es lo que quiero que caracterice a mi equipo. Si no va de una forma, va de otra, y por eso hay que estar muy preparados para contestar de diferentes maneras. Lo mismo ocurre con las críticas, y es que aseguró que aunque se habla mal de la acción al defensivo de los Diablos, ofensivamente han conseguido 7 anotaciones en 3 partidos. Así, ante las críticas, el grupo está cerrado, está enfocado en su trabajo y nuestra preocupación es hacer muy bien nuestro trabajo. Por lo tanto, es preparar el equipo para dar una buena respuesta. Y mañana en una cancha que no es nuestra y Colorado jugando en casa, vamos a intentar hacer un gran partido, pelearlo hasta el final y ganarlo. Sobre la lección que dejó el partido ante Houston Dynamo y que los Diablos tendrán que hacer ante Colorado para que su juego esté presente en el Dix Sporting Woods Park, Renato Paiva dijo Sentí que en muchos momentos nos hemos alejado de nuestra forma de jugar. No hemos tenido tenencia de balón, posesiones largas para mover al adversario. No hemos sido verticales cuando teníamos que ser. No explotamos algunas partes estratégicas del adversario y eso nos generó no tener balón. Y este equipo sufre muchísimo cuando no tiene balón. Finalmente, sobre el estado de Federico Pereira, tras ser operado de la rodilla derecha, Paiva dijo Somos más que un grupo, estamos construyendo una familia y las familias funcionan así, siempre cercanos, preocupados, alentando. Le he dicho que esté tranquilo. Yo también fui operado del menisco y le he dicho que fue súper fácil. La prioridad para Fede es recuperarse y después darle forma física y forma deportiva y cuando esté listo tendrá que luchar por un lugar. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, los Esmeraldas tienen en la mira a Robert Dante Siboldi para que sea el nuevo director técnico del equipo. Después de la salida de Jorge Bava del conjunto de León, varios nombres se han mencionado para tomar su lugar y uno de ellos es el de Robert Dante Siboldi. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, el estratega uruguayo ya está en la mira de la directiva de los Esmeraldas para ser el sustituto de Bava que salió de la institución por malos resultados. Hoy en día los Esmeraldas no tienen técnico y para la próxima fecha podría dirigir un técnico interino en lo que se cierre el trato con Robert Dante Siboldi u otro estratega quien tendrá la misión de enderezar el camino de León en el Apertura 2024 y formar un equipo competitivo de cara al Mundial de Clubes. Hasta el momento León se ubica en la decimosexta posición del torneo con cuatro unidades de 18 posibles. Previo al arranque de la Apertura 2024 de la Liga MX, Robert Dante Siboldi dejó el banquillo de los Tigres luego de acusaciones en contra de uno de sus auxiliares que presuntamente había filtrado información del equipo. Sin embargo, unos días después el uruguayo acusó mediante un comunicado a la directiva del club de inventar e implantar pruebas falsas en contra de su auxiliar técnico. Este primero de septiembre de 2024 el Club León ha hecho oficial la salida de Jorge Bava como director técnico del equipo en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. La decisión llega después de un proceso que según el club se manejó con paciencia, tiempo y seriedad pero que no logró cumplir con las expectativas establecidas para el equipo. En el comunicado, la directiva del Club León expresó su agradecimiento hacia Bava y su cuerpo técnico, destacando su profesionalismo, caballerosidad y educación al frente del equipo, especialmente bajo situaciones de presión. A pesar de estos elogios, el club afirmó que no se pudo avanzar en algunos criterios fundamentales que colocan al equipo por debajo de lo esperado. El Club León concluyó su mensaje deseándole éxito a Jorge Bava en sus futuros proyectos. Fuentes cercanas al club informaron a Unánimo Deportes que Miguel Herrera, experimentado técnico mexicano, estaría tomando ventaja para ser el próximo director técnico del equipo Esmeralda. Sin embargo, este medio no ha podido corroborar de manera independiente esta información. La llegada de Herrera, conocido por su estilo de juego dinámico y su capacidad para manejar la presión, podría ser el cambio que el Club León necesita para mejorar su desempeño en la presente temporada, donde la suma es de cuatro empates y dos derrotas, por lo que ocupan el puesto 15 de la tabla general luego de seis jornadas. Esta versión, aunque no confirmada oficialmente, comienza a tomar fuerza en el entorno del club y será un punto de atención para la afición y los medios en los próximos días. El anuncio llegó dos días después de la derrota ante Xolos. Para algunos quizá fue muy tarde, para otros no se tuvo que cortar otro proceso, pues ya van tres técnicos en cinco años en el banquillo del Club León. Mediante un comunicado publicado solamente en Xantes Twitter, el equipo Esmeralda lanzaba un comunicado oficial informando que Jorge Bava ya no sería más entrenador del equipo, agradeciendo sus ocho meses de trabajo. Junto al profesor Jorge Bava y su cuerpo técnico intentamos mantener con paciencia, tiempo y seriedad un proceso en el que todos creíamos. Sin embargo, no hemos podido avanzar en algunos criterios que han colocado al equipo por debajo de nuestras expectativas, se puede leer. 25 partidos del técnico que veía de ser multicampeón con el Liverpool de Uruguay, que resultó ser una mala apuesta de la directiva Esmeralda. Siete victorias, ocho empates y diez derrotas fueron los números de Jorge Bava en León, sin poder disputar ni siquiera el repechaje en su primer torneo. Nunca es fácil tomar decisiones como estas, sobre todo tratándose de una manera excepcional, que se ha comportado con caballerosidad, educación y profesionalismo frente a la presión, agregaba el comunicado. El Club León ha cambiado mucho en el Apertura 2024. Tras dos semestres de absoluto desasosiego, al no poderse clasificar a la fase final del fútbol mexicano, se registraron once bajas en el plantel. Más allá de las actas que ya se han analizado con anterioridad, el cuadro Esmeralda renovó por completo el elenco que lo conforma en la Primera División de México. Por eso, el día de hoy recopilaremos todas y cada una de las salidas que se dieron en el actual semestre. Con 37 años de edad y con más de cinco años en el club, Rodolfo Cota sorprendió a propios y extraños por su salida. Firmado por las Águilas de la América, el mazatleco terminó un ciclo que se resume en 230 partidos, 20.730 minutos de juego, 67 vallas intactas y tres campeonatos, además de una asistencia al Mundial de Clubes. Contemporáneo de Cota, William Tecillo se despidió de la fiera tras no renovar un contrato que expiró en junio del 2024. En seis años, como defensor verdiblanco, logró recabar 17.095 minutos de juego en 197 partidos, donde además pudo colaborar con ocho goles y nueve asistencias. Tal como sucedió con el arquero mexicano, su palmaré se resume en tres títulos, una Liga MX, una League Cup y una Conca Champions. Pony Ruiz ingresa al Salón de la Fama, agradece a sus papás con lenguaje de señas. El histórico de Santos Laguna es recordado por la dupla de terror formada con Jared Wargetti. El exjugador de Santos Laguna, Rodrigo Pony Ruiz, ha sido reconocido con uno de los más altos honores en el fútbol mexicano, su investidura al Salón de la Fama. Durante la ceremonia, el chileno compartió un emotivo mensaje en lenguaje de señas recordando a sus padres quienes eran sordomudos. Obviamente agradecer a mis padres, lamentablemente hace menos de un año mi padre ya no está conmigo físicamente. Me encantaría que estuviera aquí hoy, pero sé que espiritualmente está al lado mío. Mis padres son sordomudos, por ello quiero rendirles un homenaje con lenguaje de señas para agradecerles por todo lo que me enseñaron y me dieron, expresó el Pony Ruiz con visible emoción. Rodrigo Ruiz es un hombre que resuena con fuerza en la comarca lagunera, donde es reconocido como uno de los íconos más queridos por la afición de Santos Laguna. Su habilidad para desbordar por la banda y la precisión en sus centros lo convirtieron en un referente histórico del club y en el mejor asistidor en la historia del fútbol mexicano. El grupo Pachuca, encargado de la organización del Salón de la Fama, destacó la inquebrantable trayectoria de Ruiz tanto dentro como fuera de las canchas. Si alguien puede ser fácilmente identificado y querido por la afición lagunera, sin duda es Rodrigo el Pony Ruiz. Su inquebrantable historia de vida dentro y fuera de las canchas, aunado a su destacada habilidad para desbordar por la banda y su precisión en los centros, le conceden el honor de inmortalizar su trayectoria dentro del Museo de las Leyendas. La investidura de Ruiz es parte de una lista de destacados futbolistas nacionales e internacionales que fueron reconocidos en esta edición del Salón de la Fama. Entre ellos se encuentran Antonio Nael Sanzina, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido, Hernán Cristante, Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Iván Zamorano, Diego Simeone y José Luis Chilabert, entre otros. El evento fue un reflejo del arduo trabajo y la dedicación que se ha puesto en el Salón de la Fama, como mencionó el grupo Pachuca. Estamos muy contentos, la gente está feliz, hemos trabajado muy duro, saben el cariño y amor que le tenemos a Guanajuato, y dejar claro que el Salón de la Fama no es de Pachuca, es de todo el mundo. Con esta entronización, Rodrigo Pony Ruiz solidifica su legado en el fútbol mexicano, siendo recordado no solo por su habilidad en el campo, sino también por su profunda conexión con su familia y sus valores. Por otro lado, aficionados de Tigres aprovechan aniversario de Santos para burlarse de rayados. El equipo felino felicitó a los regerreros y los fanáticos de Tigres aprovecharon para hacer de las suyas. En medio de las celebraciones por el 41 aniversario de Santos Laguna, los aficionados de Tigres encontraron la ocasión perfecta para burlarse de sus eternos rivales, los rayados del Monterrey. A través de redes sociales, el club felino envió una felicitación a la escuadra lagunera, lo que desató una serie de comentarios por parte de la afición Tigre, que no dudó en utilizar la ocasión para lanzar indirectas a los rayados. Uno de los mensajes más destacados fue, increíble que Santos en 41 años tiene más ligas que rayados, haciendo alusión a los seis títulos de la Liga MX que ha conseguido el equipo de Torreón, en comparación con los cinco campeonatos obtenidos por Monterrey en sus 79 años de existencia. Otro usuario agregó, felicidades al segundo del norte, aunque le sangre el hocico a los lupitos, refiriéndose despectivamente a los seguidores del Monterrey. Actualmente, Santos Laguna celebra un año más de vida con la satisfacción de haber logrado consolidarse como un símbolo identitario en la región de la comarca lagunera, representando la pasión de sus aficionados tanto a nivel local como internacional. Los seis títulos de liga que ostenta el club son testimonio de una historia llena de momentos significativos, superación de adversidades y un compromiso constante con la comunidad. Por otro lado, Tigres cuenta con ocho títulos de la Liga MX en sus 64 años de existencia, una cifra que también les permite presumir su dominio en el fútbol regiomontano y mantener una intensa rivalidad con Monterrey. El aniversario de Santos Laguna